Vamos a sorprender a Capi de esta manera. ¡Hey, crack! ¿Ya entrenando? Ya, un ratito. Oye, bro, te encantan los dachones, ¿verdad? Sí, entreno con ellos, mira. Oye, bro, es época de regalar y te traigo esta sorpresa. ¿Qué es? Chécalo. A ver. ¿Los adidas, copa? Chécalo, chécalo. ¿Cómo crees? Con caja adición especial. ¡No inventes! Y de tu número, bro. Están increíbles. ¿Te gustaría ganártelos? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya son tuyos, pero te los voy a dar con un reto épico. Llévate la caja para acá. Dime, ¿para dónde? Vente para acá. Sígueme, sígueme, sígueme. Eres derecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces vamos a ponértelo en el poste derecho, en este mismo, en este. ¿Poste? ¿A qué te refieres? Ahora, agárrame tanto la cámara. A ver. Y grábame de este lado, ¿sale? Enfócate más en el ángulo. Uy, creo que ya me estoy imaginando. A ver, vamos a ver si te estás imaginando bien. No puede ser. ¿Sale? A ver, sí. ¡Ándale! Ya sé, tengo que darle. Tienes que darle, crack. No. Pero para esto, dos minutos tienes de tiempo. ¿Solo dos? Solo dos. Los tiros que puedas, si le das, son totalmente tuyos. Pero si no, regresan a mi propiedad y solo los viste. No puede ser. ¿Sale? Solo está en tu memoria, ¿eh? Va. Venga. Dos minutos. Dos minutos. Súper difícil, ¿eh? Es complicado. ¿Tú pones el tiempo? Yo pongo el tiempo. Tú me avisas cuando estés listo, ¿sale? Va. Déjalos, coloco. Imagínate estrenar esas joyas. Sin calceta. Voy a darle a la primera, vas a ver. Venga. Tú me dices. Tres, dos, uno, cuando quieras. Ok. Ok, ok, ok. Uy, ese era cerca, ¿eh? Ese era cerca. Venga. ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? No es cierto. Ni dos minutos te bastaron, crack. Sin agujeta. Los más nuevos. Y sin calceta. Los más nuevos, bro. ¡No! Los amo, los amo. Son los que quería, son los que quería. A ver, pruébatelos. Bueno, primero, primero, enseñalos, enseñalos, enseñalos. Ve nada más. Ve. Totalmente nuevos, crack. Totalmente nuevos. Sin agujetas. No, me los tengo que probar. Pruébatelos, pruébatelos. Adiós. No, tranquilo, tranquilo. ¡Adiós! No, dámelos, dámelos. No es cierto. Te tengo que sacar el papel. Sí, 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 sí. Están totalmente nuevos, ¿eh? Tengo el ticket allá, en la mochila. Ok, crack. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Ahí está, ahí está con uno. Sí, ya vi las etiquetas. Ahí está, totalmente nuevos. Oye, crack. Estás feliz, ¿verdad? Sí. ¿Te late si invitamos a uno de nuestros suscriptores o a seguidores que nos siguen? Claro, claro. ¿Sí te latiría? Que se ganen unos también. Para que ganen unos como tú lo hiciste, crack. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mira las etiquetas. Oye, se ven chulos, ¿eh? A ver, deja alguna. Para que vean que son los más nuevos. Ahí está. Para que vean que son los más nuevos. ¡Venga!